Hay huevos, hay coraje Yo vi a Senegal buscando el partido con uno menos Con uno menos Es la verdad, heroico No quiero decir nada ¡Hay gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! No sé si quiere... ¿Qué querés? ¿Cocker? ¿Vos te sentís candidato? Me siento candidato Bueno, Cocker se sienta candidato Candidato a diputado de la revista Obviamente Argentina tiene que ser candidato, si no... ¡Hay gol de Perú! ¡Gol de Perú! Señoras y señores La de Instagram La novia de Instagram Exactamente ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se para antes Cocker, lo mupa! ¡Lo mupa Cocker! ¡Hay un gol de México! Marquero subió con el jugador de México Y no volvía al arco Se quedó así Y a mí, yo en ese momento me cambié el apellido Yo escuché una entrevista a Iguain Que dice claramente que fue penal Y yo le creo al Pipita ¡Hay gol de Perú! ¡A vos también creo en la selección mexicana! No lo gritó nadie Con lo justo Sí Bueno, igual Tenía Francia Sí, sí Es verdad Dinamarca ¡Gol de México! Pero mirá ¡Bien! Y no me importa lo que digan eso Ahí están bien fanaticadas de Argentina En la parte de afuera Sí, está toda hinchada Haciendo el aguante Y va México, remata Cruzado, abajo ¡Gol! ¡Gol! ¿Por qué tendencia tuitee sobre el Mundial? Me pareciera genial Así que si quieren coparse pongan, no sé ¡Gol! ¡Gol de la Cobra! Los maneja Como ahí Al pase corto Que no se cansen Oya Ojo ¡Es buena! ¡Ojo con Irán! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Gol! 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 La última jugada es de Irán Pero pierde la pelota en el córner Ojo, tiene una más Tiene una más Es la última Tiene una más Se lo permite Ahí es la última ¡Ay, ahí la perdió el defensa! ¡Ojo! ¡Es gol! ¡Gol! 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 ¡Gol en la última! ¡Gol! ¡Gol en la última! ¿Quién fue? ¡No lo puedo creer! ¡¿Quién fue? ¡Gol en la última! ¿Quién fue? Va a ser topetea Irán va a trabar y va con todo Va a topetear el holandés Irán cuando traba va con todo Le tira todo el camión encima Pase largo Filtrado Cuidado con esto Pasa en medio ¡Ay, ay, ay! ¡Que alguien le suba el sueldo a ese defensor! ¡El gol! ¡El gol del pelado! Justamente La clasificación A lo cuarto de final Gol de Irán Señores y señores Ojo igual la cuida Se va Se va Brakeweight Se va Brakeweight Mano, mano Dibu Brakeweight Dibu Brakeweight ¿Quién ganará? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Brakeweight! ¡Golazo, hermano! Ojo Brakeweight El goleador del partido Que se tira al piso Hace cualquier perdura Ojo con las contras Argentinas son rápidas Dibu Martínez No, el toro Martínez Perdón ¡Messi! ¡Golazo de Messi! ¡Golazo de Lionel! ¡Golazo! Ahí va, papá 63% para Ruger Dice en las predicciones del canal Y soy en Argentina ¿Se viene el toro? ¿La pica? ¿La pico? Hay un golazo de Argentina Se viene Win Hoyver Vamos Dinamarca Dale que se puede Lo trabaja Ruger en la mitad de campo Buen toque Una más Toque, toque Delaney Uy, uy, uy Ojo con el penal Ahí Ahí nada más Arquero ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Gol! ¡Gol de Dinamarca! Para que te activen Todas las notificaciones Cuando se sube video nuevo Si querés ver a Unicornio Como le rompe el culo México Y se viene de vuelta A Dinamarca ¡Gol de Dinamarca! ¡Gol de Dinamarca! ¡Lo gana solo el Dino de Dinamarca! ¡Gol de Dinamarca! ¡Gol de Dinamarca! ¡Gol de Dinamarca! ¡Es el mejor día de mi vida hermano! Dice Sake si quiere ganar Ojo con Leopoldo ¡Ay! ¡El toro! ¡Ojo con el toro! el área del medio de polvo en el medio de polvo gol de argentina gol de argentina gol de argentina gol de argentina 3 a 3 el dibu, mirá que te como hermano le dice el dibu gol de dinamarca 1 a 0, estoy nervioso hermano va a patear Lautaro Martínez a la tercera bandeja la tiró Lautaro Martínez va por el penal golazo de la pateen para abajo que se les va a ir para cualquier lado sino de la ni, gol de dinamarca y ahora esto es clave, está obligado a convertir está obligado, el huevo acuña el huevo acuña el huevo acuña patea el huevo, gol de argentina hay una chance más este partido se está viviendo la locura igual lo se está viviendo, ahí va Heiberg gol de dinamarca ahora empieza a convertir dinamarca Schmeichel, ahora si Schmeichel vamos a Schmeichel Schmeichel, gol de dinamarca 4 a 3, sierra Argentina sierra Valcuti el cuti Romero Valcuti ataca Schmeichel se queda afuera Argentina ante todo pronóstico lo que no se escucha es el de FIFA Lukaku gol de Bélgica saca ahí hola, hola ¿me escuchás del chat? yo te escucho ahí así que se tiene que escuchar ojo, hay gol de Bélgica 2 a 0 perfecto, chat me los leo ojo Hazard Eden Hazard buen hay gol de Bélgica que golazo igual y hay una contra más para Bélgica que se va con Eden Hazard rompelo rompelo que no pueda jugar los cuartos es la indicación del técnico y le queda siempre a Bélgica siempre uno rojo Carrasco Carrasco ay, es un gol ay, ay, ay en dos baldosas bueno, Son Son Son, Son, Son con Son Son, no gol de Corea y ahora me parece que gol de Corea o sea, ser tan bueno a veces igual te complica porque y se va Davies se fue Davies que tiene 102 de ritmo Davies el win vamos Davies quizás Estraga está confiado el gordo David se manda se anima el gordo David define y es hijo de puta para vos y no ataja el arquero o sea el gordo David ay, ay, ay ay, ay, ay qué golazo gordo mundial vamos con Thiago Thiago gol de España carajo no le está costando a Canadá cerrar los pases uy, no 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 y va a tocar al medio y es gol de la rim le quiere dedicar este hola a mis dos nenas Baldo y Nikos que me pidieron que le diga un gol terminando la merienda terminando la merienda terminando la leche se viene de vuelta para ya casi finiquitarlo Larín para cerrar el trato 5 a 1 el jugador que le expulsaron puede jugar la próxima fecha por supuesto ¿cómo? la del mundial mientras habla hace un gol 6 a 1 mire cómo me pincha con Larín no, Larín no, la defensa de España tiene unas ganas de suicidarse Hutchinson por arriba por arriba le pide el público por arriba golazo de Hutchinson que Sergio Ramos queda en el piso 7 a 1 Canadá muy bien Eustaquio ahí va el voto según Estraquita ¿cómo define? y Hutchinson golazo 8 a 1 esto es terrible Thiago Silva no, ¿qué hace Thiago Silva? por favor es un mundial hermano Cavani Torres gol de Uruguay Lucho juega con Ederson Edison Cavani este la clava y te emboca y gol gol de Uruguay esto es 2 a 0 25 minutos Cavani se va de nuevo Edison y le va otro gol el primer palo uy Torreira este juega bien este lo están cagando a patada este juega bien te dije este Apple again sí Apple amazing 4 a 0 amazing Ay, Nathan Ay, Ay, Ay Ay, Nathan Volvió a Boca bueno de nuevo ay, no cómo toca Uruguay no sí cómo le quedan todas también esto 5 a 0 ay, ay, ay se viene Bertián Corre, el pelotón esta es tu vida Corre, Bertián Ah, ay, Bertián Ah Gol Vi cómo se le pintó de verde el triangulito arriba y dije Ah, bueno Manzana sabe de lo que está hablando Muy callado pero en este momento yo lo veo como un candidato a mínimo 6 a 1 Sí, sí Uruguay que no deja nada quita ser todo lo que pueda es el pistolero por el 7 7 le pega con 10 shot y 7 a 1 qué lindo Es 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 inagarrable pesadísimo Qué golazo que acaba de hacer Senegal Uy, buen toque Ndiaye está Managana contra el arquero la pica La picó es un golazo Gol de Senegal 2 a 0 Ochoa Físil igual Era la hazaña de Leopoldo Jacinto Messi que hizo un golazo Ojo Delany Llegan los dos Uy, Delany Se animó Gol de Dinamarca Hay gol de Dinamarca Hay gol de Dinamarca Lo festeja Ruger No le importa No le importa Ruger Ojo Hay gol de Irán 1 a 1 Partido durísimo Te digo que Irán tiene practicadísimo todos los movimientos Uy, mirá como encara Uy Es un golazo de Irán A ver Distraerlo Moroche es nuestra única esperanza Ojo Con Corea Hay gol de Corea Muy bien Va ganando 1 a 0 por ahora ¿Vos cómo te ves? No, no sé Por ahora estoy ahí, tranqui Pero tiene nerviosa Tiene nerviosa Pero tiene un buen equipo Hay mucha gente viendo Mucha gente van ganando a la palmerita Que es El Morocho 7 Ojo Uy, qué golazo De Romelu 1 a 1 Justo mete gol 1 como que el otro me odia Claro que sí Claro que sí Claro que sí El que falta es un delantero por los cambios que hizo Va Son Buen toque atrás Golazo de Corea Santi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mon Seon Min Ese no se sabe Opa Buen pase para Son Se va Son solo Ojo Uy, amada el arquero Es un golazo Vamos Vamos Se va Uy, qué rápido Que es este tipo Se va Se va, se va, se va Va a tirar el toque atrás El gol de Son 4 a 2 Parables Acá va ninguna pelota Se acerca El pistolero Golazo De Luis Suárez Cuando quedamos 4BX No lo dejemos patear a Luis Suárez Oya Oya El jugador del Lille Oh, vamos Torreira Para Suárez Ojo las contras De la cruz es rapidito Uy, de la cruz se va Muy buen toque a Suárez Pistolero Con time finish Como que está representando a Uruguay Claro Como, como te ves Y, no sé Golazo de Nandes Ay, hija de puta Nunca un amarillo Nada Nunca un rojo Se va Este es defensor Ojo El gol de la gloria Se va a hacer una sonrisa Que lo caracteriza Muy linda Seguramente es porque sabe Que se va a ir de joda Así que Debe estar contento ¿Cómo? Se fue a cortar el peli Golui para jugar Ah, es un asqueroso Me encanta Sí, sí, estaba listo ya Hay gol de Senegal Voy a ver toque para Son Penal 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 para Corea del Sur Penal Y amarilla para Gullibaly Podía ser de otro color Con la filita para arriba Para sacar Perfecto Va a pegarle Son Ay, señores, señores Son Gol de Corea del Sur Al coreano Que venía a hacer un esfuerzo terrible Son rápidos los dos equipos Uy, mané Qué buen pase para Güey Gol Ay, golazo de Senegal ¿Cómo lo ves al Morocho? Lo veo muy bien Pero físicamente Está como Lo veo como tenso Está súper tenso Porque sabe que en el Mundial No se pueden desaprovechar las jugadas Tenés que No, no, no De hecho Ahí está, claro Ay, no Ey, Santi está teniendo Oh Santi está teniendo una mala leche Total Sadio Mané que se va para la contra Muy rápido Uy, tira el chiche Tu rechazo Y le queda a Díaz Llega Díaz 4-1 Debe jugar en la Liga de México Y hasta 5-1 Palante Al frente Valverde El Real Madrid Gol de Uruguay Minuto 3 Difícil Vamos, vamos, vamos Vamos, muchachos Vamos, vamos, vamos Hay que jugar Yo jugaría muy mezquino Si hago un gol me enchufo atrás No es offside Hay gol de Mané Hay gol de Mané Luis Suárez Luis Suárez El pistolero para Torres Torres No define Penal Hay un penal Uy, está ayudadísimo Por la FIFA Uruguay Hay penal para Uruguay Muy raro ese penal Muy raro ese penal Lo va a patear a la derecha Lo cambia Último momento Manzana Uno a uno Y se viene la contra Con Valverde Pero corta Perfecto Ok Diálogo para Endier Ay, ay, ay Hay gol de Senegal ¡Gol! Lindo gol Patear al arco A Uruguay Que lo que es la idea de Senegal Del planteo de Senegal Es que no le pueda pegar Ninguno de los dos cracks Que tiene arriba De la Cruz Se va Tira al centro Suárez Gol de Uruguay Gol, gol, gol Y ahí está fuerte Uruguay Que se hace presente Con la De la Cruz Uy, qué bien Que le pegó de la Cruz Muy rápido Se sacó el remate Suárez para el toque Para Valverde Hay gol de Uruguay 3-2 Quedan 5 minutos De esta final Finalísima Se va Suárez Se va Suárez Se va Suárez Va a tocar al medio Cavani Gol de Uruguay Que se pone 4-2 con 5 minutos El campeón Es Uruguay Manzana Coronado Le da un abrazo Manzana Qué lindo Levantá la manzana Que es toda tuya Felicitaciones Mirá lo que es eso Mirá lo que es Guardá que no está agarrada La base Agarrala bien Disfrutala Es toda tuya Manzana Saludos grandes Saludos grandes A toda la banda Gracias a todos Que confían siempre La verdad Estoy muy contento No lo puedo creer Bueno Ahora sí Quizás si voy Hago un par de shows Soy yo ¿Me entendés? Obvio que cuando vaya Para Uruguay A dar un par de shows Llevo esta banderita Y esta copita Para toda la banda Así que Muchas gracias A todo el pueblo El pueblo uruguayo Los quiero aquí Vigapel No lo puedo creer No lo puedo creer